Doctor, ¿me regalas su nombre y su cargo? Iván Salinas, director por la Hidrohospital de CEL. Doctor, si nos cuenta la situación de COVID-19 aquí, en este hospital, ¿cómo está? Bueno, realmente pues un poco más tranquilo respecto a la situación. Realmente hemos visto pues una disminución significativa en las últimas dos semanas. Eso pues nos viene pues a tranquilizar un poco. Igual siempre permanecemos alerta pues ante las posibles oleadas que van a venir. Pero sí hemos visto una disminución, una reducción significativa en el modo de caso. Creo que esto pues viene a ser pues traducido porque ya pues la población pues se ha empezado a vacunar. Y esto pues nos ha disminuido pues la necesidad pues de ingresos de pacientes principalmente graves. En este momento tenemos seis pacientes ingresados en la sala cuya capacidad es para más de 55 personas o pacientes. De los cuales tenemos de esos seis, tres que están en estado delicado y grave. Y pues coincide pues de que su estado vacunal pues no es como el completo. Pues no tiene su estado de vacunación completo. Los otros tres si tienen pues por lo menos una dosis, su estado pues es estable en el momento por el momento. Entonces sí vemos pues que gracias a Dios. Y así ha habido pues un cierto rechazo en ciertos grupos de población para vacunarse. Pero la mayoría pues se ha vuelto un poco más a nueve. ¿El estado de atención de los pacientes ha disminuido o continúa el mismo viniendo? Realmente como le menciono ha disminuido. Dramáticamente igual de tener en promedio de seis a diez pacientes ingresos diarios. La mayoría o en su mayoría delicados y graves. La parte de población mayor de sesenta años. Vemos de que en las últimas dos semanas pues el promedio de ingreso ha sido un paciente por día. O a veces no hemos tenido ingresos. Entonces es bastante pues importante para nosotros puede ver eso. En cuanto a las embarazadas, doctor, ¿cómo han estado los casos? ¿Hay mujeres vacunadas o hay fallecidos en estos momentos? Por los momentos lo que va del mes de octubre no. Pero sí vimos en los meses de agosto y septiembre un repunte en el número de casos de embarazadas que estaban por un estado delicado. Y lo lamentable de esto era pues su tiempo de concepción. Porque ahí siempre son en inicios de su embarazo. La mayoría de estos pues se ha tenido que referir pues porque se han estado muy graves. a otros hospitales que no tienen mayor respuesta como el Catarino Rivas, como el Leonardo Martínez. Pero sí hemos visto pues que sí se... O sea, había un caso a un momento en el caso de embarazadas. De ellas, que se retiraron pues dos de ellas fallecieron en aquellos hospitales. Entonces eso es lo que nosotros pues lamentamos. Y por eso tratamos de hacer un mayor énfasis en este tipo de población.